En las instalaciones del Centro Morfo, ubicado en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón, se podrían impartir los cursos por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje para los asistentes personales. Ya personal del INAH realizó una visita y evaluación del lugar para ver si cumplen con los requisitos para acreditarlo para dar estos cursos. Ahorita estamos trabajando, estamos coordinando con el INAH para la acreditación de nuestro centro, como centro colaborador del INAH para dar los cursos de asistencia personal. Ya hicieron la visita y acá estamos esperando que nos den la respuesta para poder empezar a dar también los cursos de asistencia personal en Pérez Celedón y se certifiquen nuestros asistentes y muchas personas que también desean trabajar en este empleo. En el movimiento de vida independiente están a la espera de lo que indiquen, pues ya cumplieron con los requisitos. Estamos esperando la respuesta del INAH todavía, como le digo ya se hizo la visita, ya cumplimos con los requisitos y ahora estamos esperando. Bueno, teníamos que contar con el aula, verdad, que teníamos que construir el aula, teníamos que contar con ciertos permisos como la patente, el permiso del Ministerio de Salud y ya vinieron, verificaron que contábamos con esos permisos y ahora esperar, ahora toca esperar a la respuesta. En cuanto a los asistentes personales que tienen, están trabajando para convalidarlos, pues son los pioneros en la iniciativa. Bueno, ahorita estamos trabajando con 7 asistentes hombres y 5 asistentes mujeres. ¿Y qué va a pasar con esas 12 personas? O sea, ¿sí las van a certificar o van a tener que llevar un proceso de convalidación? Porque, verdad, tienen que... La idea y nuestra lucha en este momento es que se convaliden, verdad, porque ya son muchos años de experiencia, de hecho nuestros asistentes son los asistentes pioneros de esta figura a nivel nacional, porque recordemos que el Centro de Independiente Morfo es el primero, no solamente en el país, sino que en Latinoamérica. Entonces, vemos realmente justo que emprender esta lucha de que se convaliden a nuestros asistentes sin tener que pasar por todo el proceso de capacitación. Así que en estas instalaciones se podrían dar los talleres para los asistentes personales. ¡Gracias!